bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary el día de hoy les propongo preparar esta riquísima tarta de quinoa o pastel de quinoa que vamos a preparar inmediatamente y aquí mismo yo les dejo todo el detalle de todos los ingredientes que vamos a utilizar y bueno en este momento vamos a preparar son 250 gramos en esta taza de quinoa que vamos a llevar ahora a remojar y en unos 30 minutos la quinoa ya está remojada podemos empezar a agarrarla y aquí se va a remojar y va a botar toda la saponina que contiene no la quinoa miren no está limpia no porque esté embolsada para llegar limpia estar aquí no hay que lavarla después de que haya remojado por lo menos unos 30 minutos una hora tampoco necesita mucho tiempo de remojo solamente es para lavarla bien aquí tenemos la quinoa una vez remojada vamos a lavarla lo que vamos a hacer ahora es estar aquí para que no se nos vayan los granos de quinoa se han visto y lo sucio que viene ahora la vamos acá a poner un poquito más para que vean tenemos que lavar bien miren cómo sale la espuma vamos a flotar bien lavamos bien estamos seguros de que se ha lavado bien bien la quinoa miren todo lo sucio que hay ya que se cultiva el aire libre la quinoa es necesario siempre lavarla y también por la saponina que contiene la quinoa entonces ahora una vez limpia la podemos llevar a cocinar bueno aquí quiero mostrarles la cantidad que tenemos de carne aquí hay 200 gramos de carne molida tenemos un morrón de mentón o páprica porque muchos no saben que es morrón o páprica tenemos una cebolla grande ají panca que vamos a utilizar los huevos lo vamos a utilizar después para la mezcla para nuestra masa que vamos a hacer para nuestro pastel vamos a precisar paprika si ustedes desean le pueden poner solamente paprika pimienta y comino que es muy importante los tres ají si desean picantito o un poco de más de salsa le pueden poner el ají panca que decimos en bolivia o el ají amarillo o ají colorado que vienen en vainas lo que vamos a hacer ahora es hacer el ahorrado el relleno vamos a empezar a hacer el relleno y también necesitamos unos tres dientes de agua aquí el huevito ya está empezando a hervir vamos a esperar unos diez minutitos que cocinen para luego empezar a hacer nuestra carne aquí también nos vamos a ir lavando y picando las verduras y aquí ya vamos a cocinarla por unos diez a quince minutos la quinoa desde que empiece a hervir se cuenta unos quince minutos ustedes van a ver que se va cocinando como el arroz mientras tanto vamos a preparar de este lado la carne o el relleno y le vamos a echar inmediatamente un chorrito así de aceite aceite de su preferencia aquí ya tengo el ajo picado vamos a entregar aquí a nuestra sartén que ya está con el aceite bien caliente le puse tres dientes de ajo muy grandes los dientes de ajo los he picado así y inmediatamente que ya toma el sabor el aceite voy a añadir la carne la carne molida y 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 d y y a le y de y en y otra pizadilla pequeña de pimiento para que vaya tomando el sabor la carne vamos a picar la cebolla y el miembro y ahora vamos a agregar la cebolla con la paprika y ahora vamos a agregar la paprika que le da color y sabor a nuestro más o menos una cuchara, esta cuchara pequeña quiero que vean, miren como se esta cocinando la cebolla vamos a bajar el mínimo para que se vaya secando como la boca y ahora es momento que le vamos a agregar el ají, bueno esto es opcional, si ustedes desean le agregan, si no y no nosotros somos bolivianos y nos encanta un poco el picante entonces eso si es a gusto de ustedes, cuanto le tomo, yo le puse casi la nitra en el frasco que más o menos equivalen a dos vainitas vamos a agregarle un poquito de agua esta agua queda un poco tibia quiero que observen aquí la quinoa como esta cocinándose, miren no se ha pegado nada aún tiene un poquito de agua, lo vamos a dejar en mínimo para que se vaya secando lentamente y unos 5 minutos más lo pegamos mientras va cocinando nuestro ahogado, nuestra salsa picantita para el relleno de la quina y ahora aquí vamos a picar apio y perejil que tengo acá y ahora se lo voy a agregar aquí a nuestro sartén donde tenemos la carne vamos a mezclar todo se hace una deliciosa salsa picantita y aquí vamos a ver la quinoa que ya está, miren, esta ya se quita ya vamos a apagar y vamos a tapar para que se vaya cocinando en la misma calor de la cacerola yo lo voy a dejar así en mínimo también le voy a agregar una herramienta de cordillano fresco bueno, vamos a dejarla así ahora sí para que vaya cocinándose nuestra salsa ya bueno, antes que nada tenemos que poner aceite a nuestro molde es aceite de oliva, es que no se preocupen, es el aceite muy sano vamos a ponerle por todos los cantos y todo el centro también, sobre todo las esquinas para que no se nos pegue el momento de servir tiene que estar todo con aceite o si quieren, desean, le pueden poner también mantequilla ya y lo tenemos listo nuestro molde ya lo ponemos de un lado lo dejamos de un lado así y ahora hacemos la otra preparación bueno, estoy vaciando todo lo de la cacerola para nuestro bol que tenemos aquí para que enfríe un poco más y nos da el chance después de mezclar con los otros ingredientes bueno, ahí vamos a dejar que vaya enfriando o sea, agregada previamente canela tenemos la canela molida agregada así lo que ustedes gusten yo le voy a poner esta pequeña cucharilla pequeñita y listo vamos a que se mezcle también le vamos a agregar el huevito un huevo y dos huevos ahí tenemos los dos huevos vamos a mezclar y también un poquito de crema esto es para darle un poquito de líquido para que no se nos seque mucho la quinoa muy poquito es crema y bueno, también le vamos a agregar un poquito de queso vamos a harina un poco le ponemos de otro queso que es más seco que es inelental otro poco y lo mezclamos mezclamos y bueno, para el relleno vamos a precisar huevos duros aceitunas y bueno, también un quesito criollo o el que tenga si no, simplemente un queso rallado no interesa aquí sí le vamos a agregar un poquito de sal muy poco ya la quinoa está cocida entonces se le puede agregar ya la sal como les había dicho antes hay que poner aceite a la fuente que vayan a meter al horno bueno, una vez así podemos agregar una parte de la quinoa sobre una parte miren cuánto ha salido de 250 gramos de quinoa sale bastante le voy a ayudar de una espátula para que podamos extender la quinoa en toda la base así como ya está cocida la quinoa no necesita volver a entrar al horno sino directamente le ponemos el relleno aquí vamos a cortar los huevitos y los vamos a distribuir por todo nuestro molde así y ahí tenemos las aceitunas que vamos a ir distribuyendo en diferentes lugares de nuestro pastel bueno aquí ya le pusimos las aceitunas y los huevitos duros como pueden observar ahora vamos a agregar el resto de nuestra quinoa que la tenemos acá vamos a ponerla toda por encima y listo nuestro pastel ya está pero es que listo vamos a hacer que se tape todo yo le voy a agregar el resto del huevito para que no se me quiere así como decoración y también aquí le vamos a agregar el queso el queso que lo tenemos acá listo vamos a ir cortando por partecitas y vamos a ir agregando así puede ser más pequeños y también le voy a agregar el resto del queso que tengo acá un poco de este queso un poco de este queso el queso que ustedes tengan no 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 tiene que ser siempre de esta marca no queso que desee bueno ahora lo vamos a llevar al horno vamos a hacer y mientras tanto está en el horno vamos a preparar una ensalada para poder acompañar nuestro pastel bueno quiero que observen ahí está la quinoa el pastel de quinoa que lo tenemos aquí bueno vamos a dejarla por unos 5 o 7 minutos más para que se gratine bien miren aquí ya lo tenemos nuestro pastel de quinoa listo ahora lo vamos a sacar para poderlo saborear bueno aquí les voy a mostrar el pastel de quinoa que ya está realizado realizado y bueno ahora nos vamos a servir con una riquísima ensalada aquí tenemos nuestro pastel vamos a dejar unos minutos a enfriar antes de servirnos y aquí por supuesto tenemos la ensalada ya servida preparada y vamos a mezclarla ahora aquí vamos a mezclar todo y aquí tenemos las semillitas de girasol que las vamos a agregar a nuestra ensalada que bueno es muy bueno consumir la omega y podemos agregar aceite, sal, lo que ustedes gusten para su ensalada vamos a ir a servirnos con esta deliciosa ensalada que tenemos acá preparada con variedad de legumbres zanahoria, tomate, pepino, apio estas hojitas de blé pues de lechuga y maíz por supuesto tenemos variedad de cositas para acompañar nuestra riquísima nuestro riquísimo pastel de quinoa que tenemos acá miren tiene que quedar así de bonito y está aún caliente por eso se deshace y ahora vamos a servirse ensalada para que acompañe a nuestro rico pastel de quinoa esta vez con un relleno de carne en una próxima vez vamos a seguir compartiendo más recetas siempre y cuando ustedes sigan compartiendo y darme un like, no se olviden conmigo será hasta una próxima vez con sabores y pasiones y buen apetit, buen provecho